En otra información, el Ayuntamiento de Hermosillo inició con la instalación de la infraestructura para la operación de los parquímetros en el área del Vado del Río. Ahí seguimos en ese sector. Se contempla que para el mes de febrero estarán operando los del polígono que van del río Sonora, baja por la calle Río Santa Cruz hasta la río San Miguel. Da vuelta hacia la Reforma, después hacia el río Magdalena y regresa hacia la Comunfort. Son 412 cajones de estacionamiento, descontando los de preferencia para discapacitados, taxis y otros lugares preferenciales. Aunque ya estén señalizados, los espacios para los parquímetros aún no se cobra. Pero tome nota porque el costo será de 8 pesos la primera hora, 9 pesos la segunda hora y 10 pesos la tercera hora en adelante.